Ya vamos a empezar, ¿qué opináis del objetivo de consecución? No te preocupes, Enrique Martín nos va a dar su opinión si tiene tiempo cuando deje el móvil. Por eso mismo, que se ponga aquí y no se ponga allí. Ya que le cuesta venir o que al principio llegue y se ponga aquí. Sí, hay algunas cosas que son redundantes. La cuestión es que lo voy a repetir hoy. No quiero que perdamos el tiempo diciéndole a la gente que venga aquí. Entonces, cuando os pregunte y vea que estáis perdidos, yo incluso pondré nota. Pensadlo. Vamos a ver, ¿cómo veis el postre? ¿Lo oís bien? Sí. Como dice Belén, Belén, di lo que te ha impactado. A mí las fuentes, los gráficos me encantan, pero lo que me ha impactado es lo de las fuentes de información. La referencia, fuentes de información. Eso parecía algo redundante, ¿no? Pero es para que quede claro, ¿no? No, ya, ya. Y dices, ¿eso qué es? Esa foto. Yo tengo un estudiante que va a hacer el Tfg y le digo, mándame un índice del Tfg y me pone, ¿índice de Tfg? En el contenido. Hombre, pero es para que quede claro que esto es organizado. Más no está. Es que en el contenido. Mándame el índice del Tfg. Más no está. O sea, que no puedes poner una cosa en el espacio. Venga, vamos al grano, que tenemos poco tiempo. El tiempo total, 10 minutos. Están bien los tiempos. Los objetivos, motores. Demandamentría a lograr. Olvídate por los participantes durante el juego. Olvidaros de poner la definición de eso. Sino directamente, con muy poco espacio, así podéis poner las letras más grandes. Exacto. Trabajar la coordinación. Ojo humano, mejorar las fuerzas. Bien. Está bien. Espero que se pueda poner... Que de verdad sea eso. Las más cuestiones. Que lo tenéis que hacer un poco más operativo. Objetivos, muchos objetivos consecutivos. Y los metas, pues sí. Parece... ¿Qué es lo que te da la condición de victoria? No creo que no bajar las piernas de tu compañero te da la condición. Hombre, desde luego, si las bajas, no vas a meter la victoria. No, pero por eso es de consecución. Tienes que... Consecución de consecución. Ahí sería realizar la prueba en el menor tiempo posible y ya también es de victoria. Y algo así, sí. Que lo concluya todo, ¿vale? Los gráficos están bien, pero quizás un poquillo finillas las... Esa es la mejor. No tendríais, como todo es la línea. Como todo es repetido lo mismo, podéis... Hacer uno. Hacer uno. Y pesca el más grande. Vale, pues ya está. Empezad. Familia. Muy fácil. Bueno, ya no conocéis. Yo no me voy a poner. La trirretilla. La trirretilla. Es como la carretilla. ¿Habéis jugado la carretilla? Sí. Sí, hemos jugado la carretilla. Pero en vez de hacerlo por pareja, lo hacemos por trío. ¿Cómo funciona? En vez de una pareja, coger las dos piernas del compañero, el compañero que está andando con las manos, una pierna se la va a coger, una parte de otro integrante del trío, y la otra pierna se la coge. No hay más. ¿Queréis un ejemplo así rápido? Sí. Para ver un poco más funciona. Pero eso, venga rápido que tenemos poco tiempo. Venga. Hemos diseñado simplemente un circuito, que tenéis que superarlo. Objetivo. El primer grupo. que supere cada uno de los integrantes del circuito, gana. O sea, estamos Rubén, Manu y Cristina. Una vez cada uno de ellos, que ha superado el circuito, se fina. O sea, que todo hace un de carretilla. Todo hace un de carretilla. Vamos rotando. Es que la vuelta. Así que vamos a hacer una demostración rápida, simplemente para que te hagáis la posición. Empezaríamos aquí. Empezaríamos aquí. Con la pelota. ¿Cómo coño te va a hacer la pelota? Lo así. Abastando. Y ahora, pelota ahí. Habéis visto ya la posición, ¿no? Pelota aquí. Agarra. Llegamos a la pica. Damos una vuelta a la pica. A ver. ¿La has cubierto? No, llegamos. Sí, seguimos en la pelota. Pero no quiero hacerlo entero. Vale. La rica. Realmente. ¿Qué es? ¿Preferís que la vamos de segundo? No, está bien. Está bien, está bien. Vale, vale. Cuenta la pica. Los alos. Dos manos en uno. Dos manos en otro. Y un fichal. Todo en posición de trirretita. ¿Ok? Todo. Un segundo. Un segundo. ¿En qué sitio del mundo esto está como juego tradicional? Es una variante. No variante. No es una variante. Es un juego... Según parece, nació en China. Sí, lo que te crees. Según parece, ¿no? Corta el rollo. Habéis hecho una super... Esto a partir de la carretilla. Pues yo lo que quiero es que aquí pongáis juegos tradicionales. Con unas pequeñas variantes. No que aquí hagáis un universo de cosas. Hombre. Eso es para el siguiente. Al final una... Pero venga, lo que sea, Rafa, lo que sea para el siguiente. Al final una carretilla, pero por trío. Sí, está eso bien, pero venga. Familia, por trío. Cada uno delante de un balón. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Cuánto sigue aquí, cuánto sigue aquí. Es que ya la estamos quedando así. Tienen que empezar y acabar. ¿Y es de qué circuito corto? No, pero por eso te digo. ¿Ya le da? Pero que la cuestión... Es que me han dicho otra vez. ¿Dios, Jesús? ¿Dios, Dios mío? 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 ¿Dios 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 mío? ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos acabando el juego! ¡El tiempo ya está acabando! ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Tiempo! ¡Está acabando! ¡Ahora! ¡Hacias! ¡Los! ¡Vamos! ¡Alonso! ¡Ahora! ¡Hacias! ¡Hacias! ¡Ahora! ¡Hacias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenemos el equipo de ganador! Señores, señores, el ganador es... Un tipo de ruedas ¡Un aplauso! Échanme una mano a la de los viernes de allá Toma nota de este juego que han hecho, que te acuerdes, en el móvil, lo que quieras. ¿Quieres hacer algún comentario final, Andrés? No, ya lo he hecho ese. Vale. A ver...